Bueno, vamos a hablar del tema de Julieta Prandi, de lo que está, hablando de violencia, ¿no? De lo que está padeciendo Julieta y su familia. Ya hace un tiempo que sabíamos del tema que estaba pasando ella con su ex marido, el tema con sus hijos. Últimamente hubo un par de episodios muy raros, ¿no? Un episodio muy complicado. Sí, ellos ya sabíamos de una separación muy violenta, muy complicada, con una situación de violencia económica. Es una situación económica tremenda sobre las propiedades de Julieta, donde Julieta tiene que volver a arrancar. Pero además hace muy poquito nos enterábamos que el ex de Julieta dejó a los chicos tirados en la puerta de la casa. Sí, sí, y se fue. Bueno, todo esto no se sabe bien qué es lo que está pasando, por eso vamos a hablar con Ana Rosenfeld, que es abogada de Julieta. Hola, Anita, ¿cómo estás? Gracias por la comunicación. ¿Cómo están ustedes? Hola, Ana. Muy bien. Hola. ¿Sabés que recién hicieron un resumen muy vivo de la situación? Porque hasta ahora todo lo que se venía contando giraba alrededor de lo económico y que de alguna manera, por supuesto, una mamá cuando tiene que ser el sostén único de sus hijos son cosas que la perturban. Por otro lado, cuando está peleando por recuperar lo que era de ella, inclusive antes del matrimonio y lo que ella aportó a ese matrimonio, también duele y molesta, pero lo que realmente más conmueve es cuando hay chiquitos en el medio y están sufriendo o padeciendo de alguna manera todo lo que Julieta viene narrando. pasó todo esto esta semana, o sea que en definitiva, todo lo que ustedes cuentan como cosas vividas son ciertas y obviamente así las contó Julieta en su momento. Pero volver al tema y hacer hincapié en los chicos es algo que realmente hoy a Julieta la está preocupando, perturbando y por eso tomó todas las medidas judiciales necesarias para evitar que esto continúe y después tener que estar llorando, como decimos siempre, un final que nadie quiere que pase. Tal cual. Lo que pasa, Ana, que bueno, lo hemos hablado muchas veces, uno no puede entender cómo alguien puede hacerle tanto mal a la mamá de sus hijos y a sus propios hijos, ¿no? Tenés que ser muy canalla para hacer algo semejante, más allá, no tengo ni idea de quién es él y me importa. Pero digo, alguien que, digo, un tipo que no tiene piedad por sus propios hijos, Dios mío, es capaz de cualquier cosa. Con quien tuviste un proyecto, te casaste, tuviste hijos, una familia. Un papá que no cuida a sus propios hijos es capaz realmente de cualquier cosa. Y me parece que esto es lo que, sin conocer a Julieta, me parece que esto es lo que puede detonar y llevar a la desesperación a cualquier mamá, porque vos te podés bancar lo económico, te podés bancar que te dejen en la calle, te podés bancar que no te pasen un mango, ahora que te toquen a tus hijos. No. Bueno, precisamente, Maju y equipo, eso fue lo que detonó esta semana. Porque hasta ahora toda la historia de Julieta acerca de qué fueron los padecimientos económicos que tuvo que vivir, cómo de repente de tener pasó a no tener ni su propio patrimonio. O sea, todas esas cuestiones que Julieta vino contando de la manera en que las fue transitando, por supuesto tenían una conmoción en la opinión pública por ser Julieta un personaje público y conocido por todos. Y además, como bien dijeron ustedes, empezó a trabajar desde muy jovencita, así que pudo hacerse de un pequeño patrimonio que hoy está en la justicia discutiéndose en manos de quién está, porque en definitiva ella no tiene la administración del patrimonio que hizo y que de alguna manera hoy está dejándose por recuperarlo. No lo tiene. No lo tiene, lo administra su expareja. ¿Tampoco tiene una cota alimentaria? No, nada, nada. Ana, yo te quiero preguntar esto, más allá de que obviamente que Julieta es una persona pública, que es una persona querida y que hay dos menores de por medio, que eso es lo más tremendo, lo más tremendo que te toquen a tus hijos, soy capaz de cualquier cosa. ¿Quién es este tipo? Porque a mí me da la sensación, a lo mejor es una sensación errada, pero o que tiene mucho poder o que conoce gente con poder o que, digo, ¿cómo puede ser que Julieta tenga todas las de perder en este caso? O aparentemente todas las de perder, tanto con los hijos como en lo económico, porque lo económico es lo que le corresponde a ella y es lo que ella se ganó rompiéndose el culo toda su vida, que no es menor. Obviamente que al lado de que te hagan algo a tus hijos, obviamente que parece una cosa menor, pero no es menor, porque ella trabajó para tener lo que tiene. ¿Quién es este chabón? ¿De dónde sale? Mirá, ¿quién es? Todavía no tuve la oportunidad de tenerlo cara a cara porque las dos audiencias que tuvimos fueron vía Zoom, así que obviamente lo único que pude verlo es a través de estos cuadraditos de pantalla. Las audiencias presenciales están interrumpidas, por lo tanto, esa cara a cara, como para saber quién es y poder sacar la ficha y poder opinar respecto a él, no solamente que no lo pude vivir, sino que tampoco lo haría. Yo sé lo que sé a través de Julieta. Julieta cuenta cosas que verdaderamente son desgarradoras, no solamente como mujer, sino el decir, viví con, no solamente una persona que no conocía, o sea, el dicho famoso, uno sabe con quién se casa el día que se divorcia. Claro, no sabes de quién te separas. Pero a eso sumémosle que todo esto no fue un proceso de un día, sino que todas estas maniobras tendientes a que hoy Julieta no tenga el patrimonio que le corresponde y que obviamente ella puede demostrar perfectamente desde cuándo lo tuvo y cómo lo tuvo, porque tiene todas sus declaraciones juradas y todos sus ingresos desde años de trabajo, casi 20 años profesionalmente en los medios, en la gráfica y demás, eso es un tema que va por un carril donde la justicia se está tomando su tiempo. Pero a Julieta hoy por hoy no le está preocupando solamente lo económico, le está preocupando que hay una justicia que no está haciendo frente a algo tan delicado como es el cuidado y la dedicación que ella le está requiriendo vía intervención judicial al juez que tiene a cargo la causa. Por eso en el día de hoy lo hemos recusado con causa, justificando que todo el tiempo pasado y que pasa por lo económico, bueno, Julieta seguirá caminando y seguirá transitando los pasillos de tribunales, como decimos habitualmente los abogados. Pero hay algo que no va a dejar pasar, que es el cuidado que realmente y la dedicación y la manipulación y todos los, no sé, todos los pensamientos que hoy pasan por la cabeza de Julieta que la preocupan teniendo en cuenta que estamos hablando de dos menores. Sí, y también el cuidado de ella, Ana, también. Digo, ¿él tiene una perimetral, por ejemplo? No, se pidió ahora a raíz de los hechos que fueron de resonancia pública. Porque ¿quién cuida a Julieta? Ella tiene que cuidar de sus hijos. ¿Y de Julieta quién está cuidando en este momento? Julieta contó hechos que verdaderamente fueron muy conmovedores, donde ella cuenta la semana pasada a partir de todo esto que salió a la luz, que él le hizo decir, o sea, le hizo saber que no iba a tener su próximo cumpleaños, que las próximas flores que iba a recibir que iban a ser en una corona, todas esas cosas que contó Julieta verdaderamente a mí como mujer y a todos los que escucharon todas estas manifestaciones de Julieta nos han conmovido. Lo primero que hizo Julieta fue ir a hacer la denuncia porque un día que ella no le correspondía tener a los chicos porque el régimen comunicacional estaba acordado, se entera que los chicos fueron depositados, esa es la palabra que ella utiliza, como dos bolsas de basura. O sea, hasta me cuesta repetir las palabras textuales de la denuncia, pero ella dice, fueron dejados como dos bolsas de basura en la puerta de mi casa. Por supuesto que ella no estaba porque no era, ella no estaba esperando que los chicos fueran retornados. Menos que menos no estando ella para poder tomar la aposta. Había una persona, había una empleada, ¿no? Coincidentemente había una persona. O sea, crees que los podría haber dejado aunque esa persona no estuviera. Es que esa persona no quiso tomar a los chicos en ese momento porque dijo, yo me estoy yendo, no me toca quedarme hoy acá, pero ustedes me están dejando a mí la responsabilidad de asumir que me quede con dos criaturas cuya mamá está trabajando y no estaba esperando. Ahora, Ana, a partir de esto, ¿hay un pedido de Julieta hacia la justicia de restricción de las visitas de los chicos, de algún tipo de supervisión en el contacto? Porque Julieta dijo, si no fuera famosa estaría muerta. ¿Ella teme por la integridad física de sus hijos en este momento? Mira, la denuncia que ella hizo la semana pasada, ni bien pasó este hecho, que llevó casi cuatro horas, por eso digo, es famosa, pero no por eso tiene privilegios ni prioridad. Ella estuvo casi cuatro horas para poder hacer esta denuncia porque originariamente fue hacer la denuncia a la persona que recibió los chicos. Entonces, como tenía a su guarda o a su cuidado dos criaturas que obviamente no estaba precisamente ella para hacerlo, fue a hacer la denuncia y por supuesto no se la quisieron tomar porque no estaba legitimada para hacerla. Fue Julieta corriendo, tuvo que dejar su actividad laboral, fue corriendo a hacer la denuncia, la hizo y pedimos en ese mismo escrito la suspensión del régimen comunicacional hasta que el juez no solamente reciba la denuncia, sino que tome todos los recaudos teniendo en cuenta que realmente se estaba configurando un abandono de menores. Ana. El juez, el juez, en vez de entender cuál era la petición de Julieta, lo único que se limitó a decir es que se cumpla fielmente el régimen comunicacional pactado. Y Julieta dice... ¿Pero por qué? ¿Qué les pasa? Perdón, Nikita, lo que no entiendo es, ¿qué le hace creer al juez que este tipo, este tipo o cualquier tipo que haga esto, está en condiciones de cuidar a sus hijos? Un tipo que le dice a la madre que las próximas flores no sé qué, que el próximo cumpleaños, digo, que vive amenaza, que se le queda con todo lo que, digamos, que... No sé, a mí me llama la atención cómo sigue teniendo él todos los derechos, como si no hubiera hecho nada. Le sagré algo más. Es llamativo, es decir, ¿cómo sabe el juez que él está en condiciones de cuidar a los mismos chicos que acaba de abandonar? Eso es lo que nos entiende. Pero, precisamente, los chicos tienen mucho miedo, porque, por supuesto, después de haber sentido esa situación de ser cosas, porque, en definitiva, la situación de ser dejados a la buena de Dios, más allá de que hubiera una persona adulta que los recibió, no era la persona encargada de recibir a estas criaturas. Sí, pero también hay una violencia que se percibe y un montón de cosas que se perciben. Los chicos conocen perfectamente a su papá. El temor que ha despertado en los chicos, sobre todo en el mayor, que hoy por hoy llora y dice, yo no quiero ir con papá porque no tengo seguridad ni tranquilidad. Esas son las palabras militares que Julieta utiliza. Pero sumémosle algo peor. El juez no entendió que la denuncia tenía que ver con el abandono de estos menores y no con el cumplimiento estricto de un régimen comunicacional. O sea, no era un señor, córtese bien, cumpla los días que le tocan. No, señor, usted cometió un delito que debiera ser investigado si realmente hay o no abandono de menores. Pero más allá de eso, los chicos empezaron a tener problemas porque obviamente todo esto repercute en la salud mental de estos chicos y obviamente la de Julieta, que teme no solamente por la seguridad de ellos, sino también por la de ella propia, vuelve a hacer una denuncia diciendo, yo no voy a cumplir el régimen que está homologado y que debiera tener tratarse en el día de mañana, justamente 3 de marzo, de qué manera sigue este régimen, porque de ninguna manera vuelvo a confiar, no solamente en la guarda, sino en el tratamiento psicológico que están recibiendo estos chicos durante el tiempo que están con el papá. Bueno, nos enteramos, nos enteramos que la otra parte hizo una denuncia por impedimento de contacto. Por supuesto que este impedimento de contacto va a entrar en colisión con nuestra pretensión de que el régimen sea suspendido hasta que este señor se le hagan todas las periciales y los chicos también, lamentablemente, tengan que pasar por las periciales psicológicas, por la cámara GESEL, para determinar en qué situación de vulnerabilidad ellos están encontrando en este momento. Qué locura, qué locura, qué locura, qué locura, Ana, qué locura que un padre termine exponiendo a sus chicos a esta situación, porque los expone él, los obliga a él a llegar a esto. Igual estamos hablando de un tipo que dejó sin casa a sus propios hijos, ¿no? Digamos, porque si no parece que lo único que hizo él fue, ah, y los dejó de mala manera con alguien que no le correspondía el día que no le correspondía, estamos hablando del mismo tipo que dejó sin casa a sus propios hijos y a la mamá de sus hijos, que no son datos menores. No, no, es violencia económica, ¿qué es violencia? Sí cumplir la cuota alimentaria, porque ellos tienen una cuota alimentaria fijada provisionalmente que no alcanza ni siquiera a cumplir con las obligaciones que tiene Julieta a diario, por ejemplo, el día lunes hubo que pagar una cuota importantísima para el reinicio de la actividad escolar, comprar todos los útiles que había que comprar, o sea, todo lo que realmente implica el primer día de clases y Julieta tuvo que salir corriendo el fin de semana para poder hacer campañas publicitarias y poder recaudar el dinero necesario para que estos chicos no queden afuera, no por pandemia, sino por no afrontar la mamá, ya que el papá no lo hace, el cumplimiento de la cuota. Entonces, vuelvo al caso que nos pasa siempre, embargamos ladrillos y los chicos no comen ladrillos, lo diario lo tiene que afrontar la madre teniendo que laburar, que no está nada mal que la madre lo haga, pero el padre también tiene la capacidad para poder hacerlo y la justicia obliga a la madre a tener que suplir obligaciones que son o compartidas o en determinadas proporciones, pero siempre a cargo de ambos progenitores. Hoy Julieta es la que tiene sobre sus espaldas el 100% de cubrir la responsabilidad económica de los chicos, además del emocional. Sí, además de que ella tiene que estar muy bien emocionalmente porque es el sostén de sus hijos, vale la redundancia. Digo, a mí lo que me cuesta creer siempre y no sé, me cuesta mucho creer que no se vea toda esta parte que no hace la otra parte. No quiero llamar ni hombre ni mujer, digamos. Hay una parte que cumple, que en este caso es la de Julieta, y hay otra parte que no cumple. Este tipo que no cumple, que es un tipo sano, que puede trabajar, que administra, es una persona que tiene negocios conocidos y todo, ¿cómo puede ser que alguien así tenga los mismos derechos que la madre que es la que se ocupa de todo en este caso? Digamos, que la justicia no vea esa diferencia. ¿Sabes qué pasa ahí, Maju? Los derechos son de los hijos. Los hijos tienen derecho a ver a sus dos progenitores, lo sabe muy bien Ana. Ahora, lo que tiene que probar Julieta, que por lo que cuenta Ana es así, el padre no está cumpliendo sus obligaciones de cuidado para con sus hijos. Los hijos tienen que ver a los padres, a los dos. Ahora, si uno de los padres es un desastre, no los protege, no los alimenta, no les pasa plata, los maltrata, y todo lo que está contando Ana, bueno, ahí lo que dice, lo que hace la justicia es para preservar a esos niños, los aleja del padre. Cuanto menos poner un paréntesis en una situación irregular, que es la que se está viviendo en este momento. Bien, les aclaro algo muy importante, y es muy importante lo que acaba de decir de... Paloma. No sé quién era. Paloma. Paloma. El derecho de los chicos de estar en contacto con sus papás es obviamente un deber, porque el contacto no se puede interrumpir, salvo que hubiera causas gravísimas que obviamente hicieran suspender provisionalmente ese contacto, porque en definitiva los chicos tienen que criarse con mamá y papá. En todo momento teníamos un régimen comunicacional homologado que debía cumplirse fielmente. Lo que pidió Julieta es la interrupción, no porque no quisiera que los chicos estén con el padre, sino lo que quiere analizar Julieta y lo que le está pidiendo a gritos a la justicia es, señores jueces, tomen conciencia en qué condición mental, psicológica o demás. Sí, porque aparentemente él se había enojado con los chicos y por eso agarra, va y los deja en la puerta de la casa de la madre. Es decir, un papá no se puede enojar con los hijos, tiene que educarlos, tiene que... No los puede abandonar. ¿Sabes la cantidad de papás que sienten que tienen un tiempo útil de responsabilidad? Tienen un régimen comunicacional que tienen que cumplir, sin embargo, a la hora, dos horas, tres horas de que a lo mejor salieron, dieron una vueltita, bueno, en épocas normales, iban a una plaza o iban a un, no sé, negocio de comidas rápidas y el padre cumplía creyendo que en ese tiempito que le dedicaba a sus hijos los estaba educando. No, por eso incluso el cambio de vocabulario, cuando hablábamos antes del régimen de visitas y ahora hablamos de un régimen comunicacional, que era muy feo decir que el papá visitaba a sus hijos. No, porque además muchas veces el padre se llevaba los fines de semana, los momentos de ocio y la madre es la que se tenía encargado de la tarea, de los piojos, de la comida, de la educación y el padre solo los llevaba al cine. Sí, solo está por el disfrute. Absolutamente. En este momento particular de Julieta, Julieta lo que quiere es cuidar la salud mental de estos chicos y créanme que después del hecho puntual acontecido el día viernes pasado, Julieta está preocupada, primero porque el nene mayor llora y dice no quiero ir con papá porque habiendo sufrido esta situación de abandono, lo más probable es que el chico todavía no haya metabolizado esa situación de riesgo, ese temor que vivió sabiendo que estuvo una hora y pica en una camioneta esperando que alguien abra la puerta para que él pueda depositarlos, como dijo técnicamente Julieta. Entonces, sepamos que Julieta y su expareja tenían un régimen comunicacional, este no solamente no se cumplió, sino que además de todo se vulneró, no en detrimento de Julieta, en detrimento de estos menores. De los chicos. Ana, te pregunto por los chicos, porque vos recién los mencionaste, decís que el mayor decía que no quería ir, que no se sentía cómodo y demás. Los padres nunca quieren, y muchas veces los abogados tampoco, que los chicos estén en la justicia, ni en Cámara G, ni nada por el estilo, porque es una situación incómoda y porque la verdad hasta es casi rosa lo violento para ese chico. Pero en esta situación de denuncia y demás, ¿se podría llegar a apelar a que los chicos hablen y manifiesten lo que están pasando? Mirá, hasta ahora Julieta los quiso preservar, porque estos no son los únicos hechos de violencia. Hay otros que nunca salieron a la luz, ni tampoco van a salir a la luz, y que Julieta los preservó desde el día uno. Siempre pidió que los chicos no estuvieran sentados en un tribunal o en sesiones donde tuvieran que contar cosas puntuales, precisamente porque los chicos son chicos y les va quedando dentro de ellos toda esta vivencia horrible, nefasta, donde van dándose cuenta no solamente quién es quién, sino qué rol ocupa cada uno dentro de la pareja, y van creciendo con esta mochila espantosa de que papá y mamá pelean, no por plata, sino por ellos. O sea que en definitiva, la lógica es que los chicos no sean expuestos. Pero llega un momento donde si el temor está dentro de estas criaturas, de la manera en que lo están exponiendo, de la manera en que lo están visibilizando, por supuesto que van a tener que tener terapia. Y les digo más, una de las últimas reuniones que hubo con el consejero de familia, el ex marido de Julieta dijo que él se iba a hacer cargo, no solamente de una terapia familiar, para ver cosas que hoy por hoy ya son imposibles de rever, porque el régimen de papá y mamá, cómo se llevan frente a una situación familiar, tampoco la va a curar nadie. Ya está, es un hecho cerrado, papá y mamá se separaron. Lo que sí es importante es ver cómo asumen cada uno dentro de su rol la responsabilidad de criar estas criaturas. Hoy por hoy, el 99% de esta crianza está en cabeza, en manos y en la responsabilidad única de Julieta. Y eso es lo que le pidió al juez. Por favor, señor juez, preste atención, no solamente en una situación ambiental, donde están los chicos, si realmente tienen terapia para poder llevar adelante todos los momentos que están viviendo, sino fundamentalmente qué sintieron, y qué sienten a partir de lo que pasó el día viernes, que fue un hecho gravísimo. Claro. Sí, me parece que es el resultado de todo lo que se viene viviendo, porque esto no pasa de un día para el otro. No es que él de repente se levantó de mal humor y le pintó esa. Esto es el resultado y la consecuencia de una violencia que se viene viviendo hace muchísimo tiempo y que Julieta viene viviendo hace mucho tiempo. ¿Sabes lo feo o lo difícil que es que una mamá... Porque las mamás siempre dicen no le quiero contar a los chicos que no tengo plata en el bolsillo, que me tengo que levantar a las 6 de la mañana y acostarme a las 12 de la noche para poder hacer de mi economía la economía que antes... Sí, y porque uno quiere preservar el vínculo de los chicos con su papá o con su mamá. Básicamente uno tiene la ilusión... Esa es la ilusión de las mamás y de los papás separados. Que el vínculo continúe lo menos dañado posible. Todos los casos de violencia económica que vive la mamá producto de que el papá no paga la cuota alimentaria, realmente la mamá trata de preservarlo, de taparlo, saliendo a laburar ella y haciendo malabares para que a los chicos no les falte nada. Probablemente le faltan cosas a ella, pero deja que... O sea, pero se deja a ella de lado en función de que a los chicos no les falte nada. Pero llegan cosas, como esta particularmente, donde la mamá dice basta, hasta acá llegue. Bueno, hasta acá, claro, sí. Fue por eso que se recusó al juez. Y bueno, esperemos que haya un nuevo juez que entienda la problemática y pueda ver que lo que está peleando Julieta no pasa solamente por lo económico, sino también por la educación, crianza y, fundamentalmente, la salud mental de los chicos. Tal cual. Y la de ella también, que es importante porque es quien está a cargo de los hijos. Ana. Sin lugar a dudas. Gracias. Gracias por la comunicación. No, por favor. Siempre. Un beso muy grande. A ustedes. Gracias. Un beso. Un beso grande. Bueno, un beso para Juli también.